¿Cómo están? Gracias por darle play a este video. Miran que voy conduciendo, sobre todo porque voy por la acreditación para este gran evento que va a estar aquí en San Luis Río Colorado, que es el Festival Tierra Sonora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y este. Este es el inicio del festival Tierra Sonora. que ellos. que te dan la página de Facebook. 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 y. que te dan la página de Facebook. 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 que usted ve un libro. Es en serio. Sí. ¿Qué se le hace interesante? ¿El prórrogo, el título, la historia? Vale, exacto. Pues, eh. Ay, señor, burrito. Sí. Bueno, pues miren, le da pena, no se preocupe, con permiso, le da pena, pero miren, estamos viendo que está viendo un libro que me imagino que está bien interesante porque ya tiene ahí como media hora. Ah, un regalo. Bueno, pues ahí está, ah, miren, este libro que dice. Gracias, con permiso.